Bueno, estamos acá en la sala de conferencia de la Asociación Mutual de Román Fuego Club. Estamos con Juanjo Bannoni, Juanjo Ibas, la gente de Cotecnia, que viene a dar lo que es esta disertación de lo que es la energía sustentable, la energía del futuro, todo lo que tiene que ver con termotanques solares, sistemas fotovoltaicos, generadores, eclóricos. ¿Y qué más ofrece la gente de Cotecnia? ¿Cómo andan, chicos? ¿Tal? Buenas tardes, Carlos. Agradecido que nos estés visitando acá. Está genial. Y bueno, estamos justamente haciendo una disertación sobre lo que es energías renovables. Y bueno, en general lo que tenemos que ofrecer hoy es el tema de lo que es termotanques solares, el tema de lo que es paneles fotovoltaicos, sistemas fotovoltaicos generalmente, lo que es un poco el bombeo solar, que es algo que se viene muy interesante, que es por ejemplo para explotaciones agrícolas o explotaciones ganaderas, que es algo que se ve mucho acá. Y otra de las cosas que está viniendo con todo es el tema de lo que es biogeneradores de gas, que básicamente transporta, digamos, o traslada o hace desde el residuo del desecho animal, digamos, produce gas. O sea que es una cosa que se viene muy interesante actualmente y es también algo de lo que vamos un poco a presentar. Bueno, ¿y qué otro producto más que se trabaja a través de la energía solar tiene la gente de Cotecnia? No, en general más que nada es amplio, es decir, o sea, cada producto en sí tiene también sus divisiones, también trabajamos un poco, que sí me estaba olvidando de eso, ¿cierto? Lo que es climatización de piscinas, que también es muy interesante, lo que logra eso es a través de la energía solar genera agua caliente, que hace que la temperatura de la piscina sea más agradable en los meses, un poco más complejo, ¿viste? Un poco más complicado en cuanto a temperatura. Y bueno, básicamente en realidad como te decía, o sea, están los productos fotovoltaicos, están los productos térmicos, de lo que serían termotanques solares, ese tipo de cosas, que es muy usado, es el producto en general más usado actualmente. O sea, es el producto que un poco hizo entrar a la gente en los sistemas renovables y fue el que hizo el puntapié inicial, debes decir. Y bueno, en general más que nada es esa la oferta actual de los productos. Y sus divisiones, o sea, hoy actualmente vos podés trabajar lo que es la línea de comercio, o sea, podés hacer en comercio, podés hacer industria, podés hacer lo que es hogar, ¿no es cierto? Y podés hacer lo que sería la parte agrícola o ganadera, en ese caso, que sería para lo que es bombeo generalmente y ese tipo de cosas. Juanjo, mostrame lo que trajimos acá de termotanque y de pantalla, contame para que la gente vaya viendo y conociéndose. Básicamente, bueno, acá tenemos un termotanque, funciona con energía solar, y bueno, vamos a explicarle un poquito a la gente cómo funciona, cuáles son las partes, ¿no es cierto? Y bueno, y la manera de conexionado que hay que hacer, digamos, con las instalaciones que ya tienen en su casa, digamos. Esto se adapta a cualquier vivienda, ¿no es cierto? Y bueno, por ahora, digamos, esto sería de la parte de termotanque. Después con la parte fotovoltaica, también tenemos para hogares, para industrias, y bueno, lugares donde no llega la electricidad, estamos trabajando bastante bien con ese tema ahora, ya que los costos, digamos, para llevar electricidad a una vivienda en zona rural, o sea, están bastante elevados, ¿no es cierto? Y esto pasa a reemplazar cualquier otro tipo de generación, ya sea generador a nafta, o bueno, o sea, esto llevan inversores, básicamente tenés lo mismo que podés tener en tu casa, en la ciudad, lo podés tener en el campo también. También. Juanjo, ¿cómo es el sistema de presumidores, el programa, que la gente hoy en día se pregunta, está muy cara la luz y la gente lo que más quiere es economizar? Por eso decimos que la energía renovable, la energía del futuro, que llegó hace unos años a la Argentina, está llegando más acá en esta parte también, la gente, ¿cuál es el producto que más pide o que más queriera usar para ahorrar energía? Es interesante, Carlos, el programa Pro Sumidores, justamente la ventaja que tiene es que se puede generar energía, o sea, es una ley que creó la provincia de Santa Fe, a la cual otras provincias se fueron sumando, y hoy inclusive está la puerta de salir una ley nacional correspondiente a eso. Lo que hace este programa Pro Sumidores es que vos puedas generar tu propia energía, y no solamente eso, sino que durante el lapso de 8 años vos podés bajar la inversión a través de que la provincia te va a hacer una generación, o sea, te va a dar dinero, básicamente sería así, a través de la EPE, ¿no es cierto? Entonces va a ser que vos puedas amortizar el costo de la inversión con una tarifa diferenciada, es decir, para reducirlo, para hacerlo redondeado y que lo pueda entender la mayoría de la gente, es decir, ¿qué haces? Básicamente lo que vos no consumas lo vas a vender a la EPE, y la EPE te lo va a pagar un precio mejorado. Ese es el programa Pro Sumidores, básicamente, para que lo entiendan. Y es una cosa que se está metiendo mucho, de hecho, ya hay gente acá que justamente tenemos uno, una persona acá que ya lo está por colocar, que tiene intenciones ya de hacerlo, y ya de hecho ya hizo la inversión y todo eso, o sea, que estamos avanzando con la parte de colocación, que ya de hecho hemos traído los productos correspondientes a la persona esa. No sé si me permite... Ya se queda acá, ya se queda acá el proyecto. Exactamente. Es una inversión que tiene rentabilidad, ¿en cuánto tiempo recuperamos una inversión? Bueno, la EPE, digamos, o sea, la ley te dice que durante el lapso de 8 años te va a retribuir, digamos, la EPE con el costo de energía, pero nosotros consideramos que la inversión tiene que hacer un retorno más rápido que eso. O sea, es decir, sabemos que va a ser un retorno más rápido, digamos. Los equipos de ecotecnia y todo el servicio que van a presentar hoy se lo pueden financiar a través de la Mutual, ¿no? Exactamente, para eso estamos acá, estamos operando con ellos desde nuestros inicios, y bueno, estamos trabajando muy bien con ellos. Ya que, o sea, son de costo de inversión, o sea, de mediano a grande, digamos. Bueno, con la Mutual estamos, o sea, supliendo la parte, digamos, de financiación, ¿no es cierto? O sea, nosotros no tenemos financiación, trabajamos con la Mutual. Se financia a través de la Mutual. Nos vamos a Reconquista, ¿dónde encontramos ecotecnia? Déjame aclarar un poquito respecto a la Mutual. La Mutual en realidad tiene una tasa específica mejorada para lo que es esto. O sea, es decir, no es lo mismo que un préstamo personal. O sea, eso está interesante también saberlo y considerarlo porque, bueno, es una tasa mejorada. Me decías que, ¿dónde nos pueden encontrar Reconquista? Estamos ubicados en Boulevard Yrigoyen, ¿no es cierto? Al 1.287, para que la gente tenga referencia, lo más fácil de referenciar es la Shell de Banfla. Enfrente de la Shell de Banfla, ¿no es cierto? Ahí estamos ubicados nosotros y tranquilamente se pueden acercar en cualquier momento y estamos para eso. Y lo pueden buscar en Facebook, en Twitter, en Internet, en los chicos, en todas las redes sociales. Juanjo Banoni y Juanjo Ibas, que son los responsables de la charla de ahora en la Mutual de Román Fueglu. De ecotecnia, la energía sustentable que se viene. Chicos, muchas gracias. Gracias a vos, Carlos. Y en cualquier momento vamos a estar seguramente en contacto para otras cosas. Gracias, Juan. Muchas gracias.